Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, nos disculpan el retraso de hoy, nos encontramos o encontrábamos en una reunión y todavía no estábamos preparados para reunirles el material que día a día compartimos con ustedes, con las informaciones sobre las actividades de este gobierno, que es de ustedes, la programación de acciones que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, Dios mediante, continuemos desarrollando para cumplirles en tiempo y forma, cumpliendo los compromisos de nuestro comandante Daniel, el compromiso sobre todo de ir mejorando la vida, el compromiso de seguir trabajando por el bien común, el compromiso de avanzar en cristianismo, socialismo y solidaridad. Tenemos los reportes sísmicos de las últimas 24 horas, siete en nuestro territorio, tres fallamientos locales, cuatro en las costas. Uno en el desfallamiento local por el volcán Momotombo, dos cerca de Nagarote, el más fuerte de 1.8 ayer a las seis y media de la tarde, y en nuestras costas, el sismo de 5.2 que reportábamos ayer, al sur de Jiquilillo, 59 kilómetros quedó al fin ya cuando hicieron los cálculos. Los primeros son cálculos que da automáticamente la computadora, la máquina, y después esos cálculos van siendo corregidos, siendo ajustados 59 kilómetros de profundidad. Lo sintió la población de León, Chinandega y Puerto Morazán. Tuvimos 2.8 cerca de Boca de Padre Ramos y al suroeste de San Juan del Sur, 3.1. También al suroeste de Pochumil, 2.3. Guatemala, 4.2. El Salvador, también 28 kilómetros al suroeste de Guatemala, magnitud 4.2. A veces está anotado aquí a pesar de que se mencionan dos fines. Las lluvias normales en relación a la temporada, los vientos también que son fuertes. Esta mañana, buena noticia, la inauguración de las obras de restauración del antiguo Hospital Santiago de Ginatepe, donde se invirtieron casi 8 millones de córdobas y será un centro de capacitación para los trabajadores de la salud. Participaron autoridades políticas departamentales, consejos de desarrollo humano, personal de salud, de los ocho municipios de Caraz y dirigentes de FED Salud. En cuanto a la fiebre chikungunya, 31 casos positivos en Managua, 2 en Carazo, 1 en León, todo en condición estable, 2.043 en el país. El Ministerio de Educación nos reporta los preparativos que están haciendo para enfrentar cualquier situación de emergencia en la escuela de Managua, así como la participación de estudiantes, docentes, directores y subdirectores que participan en las jornadas de limpieza y cierre de años, también en los centros escolares de todo el país. El Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria nos reporta un día más de la Feria Nacional de Artesanía, Feria de Navidad. Están el día de hoy realizándose actividades culturales de los departamentos de Río San Juan y Celaya Central y también están participando jurados que están seleccionando los mejores nacimientos concursando en el marco de la Feria. En la avenida de Bolívar a Chávez, en los nacimientos y entre las atracciones que en Atrel, los trabajadores de Atrel, la Alcaldía de Managua, la Presidencia, dispuestos para disfrute de las familias de Managua, continúan llegando las familias y nosotros invitándoles a llegar a celebrar en esa hermosa avenida la alegría de vivir en paz. En la Comunidad de la Reina del municipio de Huaco, departamento de Huaco, hoy estrenamos energía eléctrica en 105 viviendas, 500 personas, avanza el programa de electrificación sostenible, de energía renovable, 22 empleados temporales se generaron, casi 6 millones de córdobas se invirtieron. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que compartimos este día, esta tarde tenemos reunión de todos los alcaldes de ustedes, vicealcaldes, también reunión de los consejos que trabajamos en el territorio desplegado. En este momento estamos, recordemos, entregando juguetes a un millón de niños en todo el país y también atendiendo con mucho cariño a las familias, con hermanos y hermanas con discapacidad y atendiendo también a las madres de héroes y mártires que están recibiendo también con mucho amor el paquete alimentario navideño que envía nuestro presidente, el comandante Daniel. Compañeros, compañeras, mañana comentamos las reuniones, o las reuniones de esta tarde. Mientras tanto, reciban cada uno de ustedes el amor de nuestro presidente, el comandante Daniel. Seguimos trabajando para servirles y ojalá lo consideren ustedes ese servicio cada día mejor y nos preparamos. Mañana es el último día para quienes dejan de trabajar y tienen un merecido descanso. Los que estamos aquí a su servicio cada día y siempre, mientras ustedes lo dispongan y mientras Dios nos dé vida y salud, nos sentimos honrados de poderles servir en todo momento y de conformar ese equipo de nuestro comandante Daniel que está no solo pensando cómo hacer las cosas mejor, disponiéndonos a mayores compromisos, sino también vigilantes, previniendo, informando y mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier calamidad o desastre. Muchas gracias, compañeros, compañeras, y hasta mañana o en cualquier momento si fuese necesario, sino mañana, si Dios lo permite. Gracias.